Muy bien chavales, soy Camilo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, por si no fuera poco de que hubiese teclado y ratón o jugadores con teclado y ratón jugando en consola Llegan los hackers, madre mía Madre mía, pobrecito mis suscriptores de consola, la que se le viene encima, ay dios mío Atentos, es de este caso gracias a Jinzy, creo que se llama Jinzy, Jinzy, bueno Jinzy, va a decir Jinzy obviamente Vale, amigos, atentos aquí porque esto es algo que no sé si grabo él, yo creo que sí, así que vamos al lío Dice, ¿dónde va? Ay dios mío Eso digo yo, la verdad, eso digo yo Sí, es oficial, ¿vale? O sea, está confirmado, son jugadores como tal de Xbox Pero ahí obviamente tiene su trampa, aunque lo he dicho, si la trampa es que son jugadores de consola como tal, ¿vale? Es decir, los hackers han encontrado la manera de vincular sus lobbies o sus partidas de PC con las de Xbox ¿Qué significa? Que los hackers se han metido en Xbox, ¿vale? Y por eso podemos ver estas cosas de aquí Suena locura, me parece tremendo, la verdad O sea, suena locura como... claro, tío se queda extrañado como diciendo, tío, ¿dónde va este tío? Va todo y pi, 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 pi Suena locura y lo que no sé si tiene... Ah, sí que le quitan vida, pero claro, le quitan vida, pero ya ves tú Madre del señor hermoso, madre del señor hermoso Esto es de hace unas horas, esto es de hace... Bueno, de hace 12, 13 horas que hemos estado viendo justamente por aquí Me parece terrible, la verdad, me parece terrible No sé cuánto tardarán en nerfear esto o en arreglar esto como tal En nerfear, no, en arreglar Pero está aprobado, ¿vale? Son hackers como tal que se han metido en... O sea, hackers de PC que se han metido en consola Ahora vais a ver lo que sufrimos la gente aquí en PC de vez en cuando Mira esto Este también es de otro seguidor que le ha comentado Dice, esto pasó hace 3 días en Xbox Mira como... Mira a los compañeros, a los compañeros A los compañeros A los compañeros Le voy a hacer esto para que no se muevan, se quedan quietos Mira, mira Locura, tío Mira, mira, mira Me parece tremendo, tío Qué locura, la verdad Qué barbaridad, qué barbaridad Ay, Dios mío, es que... Dice, sí, dice los jugadores de PC O sea, los hackers de PC encontraron la manera de entrar a las partidas de Xbox Me parece una locura La verdad, lo he dicho Han implementado hace... Pues bueno, en esta temporada pasada se supone que han implementado El nuevo sistema para que los jugadores de teclado de ratón en consola Les salga bastante afectado, tal y cual Les jodan bastante Yo ya sabéis que estoy totalmente en contra de eso La verdad, totalmente en contra del teclado de ratón en consola Joder, si juegas en consola con mando La verdad, que no queda otra Si te quieres jugar con un teclado de ratón Pues viste a PC No es que ahí... Da igual, tío La verdad, o sea, te vas a PC y punto La verdad Es que no queda otra ¿Vale? Y encima ahora le meten que los jugadores de consola tienen que lidiar De no solo con tramposos que juegan con teclado de ratón Sino con tramposos que utilizan... Madre mía, es el fin de la gente de consola, te lo juro O sea, si esto dura mucho tiempo O si esto persiste durante mucho tiempo Se cargan a todo el mundo, te lo juro La gente va a llorar A ver, va a llorar, no O sea, va a quejar y es más que normal La verdad O sea, si no se lo puede hacer ni siquiera frente a un jugador de teclado de ratón Es que es un hacker, tío Es que ya me jodría La verdad Pero bueno, es lo que hay Amigos, esperemos que esto lo solucionéis muy pronto Por supuesto, aquí like para el compi Gensy La verdad Que lo he dicho Hay gente que la verdad que no sabe diferenciar Una cosa es que no me gusta su contenido Y otra cosa es que no apoya cuando hace cosas guapas o cosas tal La gente es que tiene menos tres neuronas a veces Y bueno, en fin, son haters Que se van a hacer, la verdad Me dice No, Caramelo, es que tú criticas al Gensy Yo no critico al Gensy ¿En qué momento critica yo al Gensy? Si el Gensy está todo el rato gritando y tal Pues diré Pues no me gusta su contenido Ahora Anda que no me alegre nada Cuando el tío batió el récord ahí El papu Y encima ahora esto El pobre La que se le viene encima Al menos te digo Al menos él es bastante bueno en consola Con mando y tal Y si se encuentra un hacker Bueno, pues se lo van a mirar igualmente Pero le hará bastante frente Me gustaría saber, gente Si el... Entiendo que este hacker Es jugador de PC como tal, ¿verdad? O sea, entiendo que no es una persona en consola Que ha metido mierda No lo creo Entiendo que ha sido a través de PC Que lo ha hecho todo Y en este caso está jugando con PC Es que aquí dice O se queja acerca del nombre Pero veis Una locura Tampoco Claro que tampoco hace nada Es que no se mueve ni hace nada Entonces No podemos Ver absolutamente nada Ni las deos Que son típicos De PC Ni absolutamente nada Lo único que hace El papu este Es rompe aquí Y se pone a disparar Tira a tiro Que maravilla Madre mía Su reacción es tremenda Es una locura Obviamente puro contenido Y aquí Aquí Más que justificado Amigos Vídeo cortito ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Es el fin de los jugadores de R6 en consola? Pues en este caso Esto ha sido en Xbox No sé si habrá más casos En Play O en Xbox Y por cierto No Que no venga ahora la gente a decir Caramelo A mí desde hace años No Vale Esto ha salido justo ahora Esto ha sido justo ahora Esto Se está haciendo viral ahora Porque es cuando ha aparecido Por el tema de que Al cruzar el crossplay Entre PC y consolas Han implementado Que haya alguna brecha de seguridad Para que los jugadores de PC También puedan meterse Al igual que estaba la opción De poder meterse PC con consola En personalizadas Y no sé si encaja terrorista La verdad Si no lo estoy todo seguro Pues parece ser que hay un camino nuevo Para justamente hacer esto ¿Vale? Porque ya me conozco a mucha gente Caramelo Yo tengo un clip Donde jugué contra un hacker Y luego ves el clip Y es un título más corriente Literal Es que la gente Es que no tiene Autopercepción No tiene a ningún tipo De nada A sí mismo Amigos Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente Videito con más y mejor Por cierto Hemos subido hoy un vídeo Hablando del tema del parche De los parches que van a meter Vaya destrozo que se han marcado Madre del señor Fíjate que En su momento ya lo vi Por temas de filtraciones y tal Digo Madre mía El palazo que acaban de pegar A ciertos operadores Por si no lo habéis visto Lo tenéis justamente ahí en el canal ¿Vale? Así que os animo a que lo veáis Y sin más Amigos Por cierto Tal vez siguen aquí los pelmazos Estoy tirando mierda Digo Madre mía Para ser de diferente a la gente Para que le dé igual a la gente No más si son Pensados tú Madre del señor Por cierto También decir Mañana 10 y 17 Estaré en directo Jugando a V-Raising ¿Vale? En el canal de Twitch Que tenía bastantes ganas De que llegara esta actualización Una actualización bien guapa A nivel de construcción A nivel de muchos bosses Y jefe y tal Así que Nos ponemos por ahí ¿Vale? Amigos Sin más Canal secundario Lo tenéis abajo en la descripción El canal de Remusy Collection De momento lo tengo bastante parado Porque No engañeros No hay demasiado clip como tal Y pues eso No hay demasiado clip Para yo Hacer nada Así que Es que lo que me estás enviando La gran mayoría Son partidas enteras Y siempre digo ¿Para qué cojones Que tuyo una partida entera? O sea ¿Qué tengo que mirar? ¿Una partida de 30 minutos? A ver si has hecho algo Para tal Hostias Creo que te conocerás tú mejor Los clips que yo O tus jugadas que yo Pero bueno Por cierto Si no he traído gameplay De nuevos operadores Porque no lo he probado todavía No me engañeros No lo he probado Ubisoft España Hizo chachán Al igual que otros Ubisoft Por temas recortes y tal No Bueno Eso fue a todos los creadores No a mi Obviamente Fue a todos los creadores No nos dio absolutamente nada He estado viendo y dije Bueno Pues ya lo comentaré La verdad Ya veré que es lo que hago Con el tema del nuevo operador Y esas cositas Pero bueno Lo traeré igualmente Me traeré A ver si puedo sacar Algunos clips y tal Para hacer la guía Ya que No he jugado todavía La verdad No he jugado Me tiré al del TS Pero no lo he jugado Fíjate que me doy yo Más que una vaca Adiós Nos vemos Bye Y por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.